Bienvenidos a un capítulo especial recordando y cocinando desde Lautaro en la región de la Araucanía. En esta ocasión recordaremos la extracción de morchelas y el cultivo de hongo shiitake, además de cocinar una deliciosa receta. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sabores sin límites. Me encuentro específicamente en la comunidad de Lautaro en un lugar que se llama Trufa de la Araucanía. A mi espalda está el volcán Yaima y también ahí están las truferas en donde hoy día vamos a hacer un programa bastante especial porque vamos a relacionar todo lo que son el mundo de los hongos, no solamente las trufas sino también otros productos que vamos a ir mostrando en nuestro programa y hoy día vamos a preparar unas papas chancadas con trufa y huevo porque es una mezcla de verdad muy muy sabrosa y muy atractiva. Lo primero que vamos a hacer es pelar las papas, yo las papas ya las tengo previamente cocidas. Las papas tienen una particularidad que vienen, combinan muy bien con muchos productos con aceite, con mantequilla, pero también con muchos condimentos. Como es un sabor tenue que tiene la papa, que no es invasivo, es fácil que se pueda mezclar, también combinar y así cuando se mezclan se aromatizan con el producto que están combinando y en este caso lo vamos a hacer con las trufas. Ya tenemos las papas cocidas y peladas entonces ahora las vamos a cortar en trozos grandes, en rebanadas, para poder generar una especie de un dorado. Están un poco resistentes porque las dejé el proceso así para que después se terminen de cocinar en lo que es el sellado y el dorado en la sartén. Y acá no vamos a abusar de muchos ingredientes porque la trufa tiene una particularidad. La gran mayoría dice qué sabor tiene la trufa. La trufa más que sabor lo que tiene es mucho aroma y eso es lo más importante de una trufa. Entonces lo que debemos, si nosotros tenemos muchos condimentos, lamentablemente vamos a opacar ese aroma intenso y maravilloso que tiene la trufa que eso lo hace ser tan atractiva. Vamos a poner un poco de aceite de oliva extra virgen. Aquí este aceite totu viene lo mejor porque es un aroma neutro, entonces no invade lo que son el sabor de la trufa cuando se la agreguemos. Vamos a poner acá las papitas. Vamos a aumentar aquí la temperatura de la sartén. También tenemos en forma natural acá unas acelgas maravillosas de tallo color rosado. Vamos a agregar otro poquito de aceite. Vamos a agregar sal. Como acá no hay reducción, no hay problema que yo agregue la sal al principio. Un poco de pimienta. Un poquito de páprica. Un poquito de ají de color. Aquí vamos a empezar a girar cada una de las papitas para que así se vayan dorando. Esto es igual que las papas doradas que estamos acostumbrados a tener nosotros en la cocina chilena. La trufa es un tipo de hongo, específicamente nace en el encino español. Ahí ustedes se pueden fijar que hay dos campos llenos de encino y en la época de junio, julio y agosto es donde está la cosecha por medio de la trufa. La trufa es un hongo que nace en las raíces, se extrae por medio, antiguamente en Francia, en Europa y en España se sacaban con chanchos. Hoy día se sacan con perros que están adiestrados por el aroma que tienen, se empiezan a escarbar y se extraen estas trufas maravillosas. Fíjense aquí el tamaño de estas trufas que tenemos acá, realmente increíbles y muy bonitas. Y eso es un tipo de hongo. Pero también existen muchos hongos que tenemos hoy día en Chile. Y también nosotros queremos recordar, estuvimos en un momento en Cura Gautil y ahí estuvimos sacando morchela. ¿Quiere ver cómo fue ese proceso? Acompáñenme a verla. En nuestro viaje hemos trabajado varias veces con la morchela. He cocinado con ella, pero nunca la he visto en su hábitat. Acompáñenme a conocer a Otilia Cerda. Hola, señor Otilia. ¿Cómo está? ¿Bien y usted? Muy bien, mucho gusto. Igualmente usted. ¿Para dónde vamos? Hay que recortar la morchela. ¿Y muy lejos? No, cerquita, por aquí. ¿Aquí cabina mucho? No, tanto. Entonces vamos. Sí, vamos. ¿Usted tiene buen ojo? Sí. ¿Cacho nada dónde? Mire, ahí cómo están. Ahí están, ahí tenemos. Una, dos, tres. Dos, tres. Oiga, pero hay que tener muy buen ojo. Sí, atrás y otro, mire. ¿A dónde? Aquí, ahí no está. Especio. Ya, empecemos acá nomás. ¿Cómo se sacan? Bueno, nosotros les enseñaron que había que cortarle arribita aquí. Ya. Para que quede toda la raíz porque el polen, según se va asparramando y se siguen produciendo. Perfecto. O sea, yo tomo aquí y retiro. Y eso le corta ahí. Aquí, pero cortando, pero dejando el tallito. Con el tallito, exacto. Y aquí podemos ver algunos tipos de morchelas. Ahora, casi siempre uno las ve secas. Seca, sí. Nunca seca. Y nunca fresca. Entonces, tienen un color medio beige que por afuera suena un poquito oscura. Pero después, cuando se deshidratan, ya se ponen más negritos. Se ponen negritos. ¿Y en qué época del año hay que sacar estas? Porque estas no están todo el año. Saliendo la primavera. Ya. Probablemente ya siguen saliendo los hongos. Y para cocinarlas, bueno, así fresquitas están mejores porque uno llegue y las cocina bien. ¿Y cómo las hace usted? Con huevito frito. ¿Ya? Y cebollita, se le explica todo. Se hace como un pinito para empanar. ¿Pal desayuno también? Para el desayuno. ¿Pal desayuno? ¿Pal desayuno, papi, tú, oiga? Yo nunca he comido de desayuno, amor, chela. Es que uno es pobre, usted es rico. Esa es la riqueza que uno tiene aquí. No es cierto. Que puede perfectamente caminar por el campo y encontrarse con este maravilla. ¿Y usted la vende fresca o seca? Sí, así como está ahora. ¿Está como está? Sí. ¿Y a cuánto tiene el kilo? Bueno, este año está unos 8 mil pesos más, ¿no? Porque si me ha salido tú a 6. Ya, 8 mil pesos este año. ¿Qué menos? Ya, pongámosle que está a 10, porque todo el sacrificio bajo la lluvia. ¿Ves? A 12 lucas, está barato. Sí, po. 15 se las lleva todas. Así tiene que hacerlas, ¿eh? Hay que subirlas rapidito. Vamos a tener que seguir buscando porque con 5 no nos alcanza ni un desayuno para los dos. Para tapar los dientes. Nos pilló la lluvia, así que hasta aquí no más llegamos nosotros con nuestra extracción de morchela. Porque esa es la ley de la naturaleza. Cuando empieza la lluvia significa que hasta aquí no más llegamos porque aquí vamos a seguir sacando más. Si con esto de más, ¿qué nos alcanza? Da gusto. Y aparte, porque usted también nos enseña. Usted lo más probable es que haya tenido capacitación, pero que haya capacitación para uno de poder traer estos maravillosos productos. De verdad, es un privilegio para uno como cocinero. Y como cocinero me las voy a llevar porque voy a preparar una rica receta con ellos. Nada más. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Nos vamos? Sí. Vamos, mira que está lloviendo. No, nos mojamos. Vamos. Nos quedamos bajo el árbol aquí. Estamos dando aquí vuelta a las papitas. ¿Qué les pareció? Esas morchelas de verdad fueron maravillosas. Son productos de categoría premium. Vamos a esperar ahí que se vaya tomando la temperatura. Y por mientras lo que vamos a hacer es sacar unas hojas de acelga. Acelga regadas con agua. Y nada más, vamos a cortar acá. Y con tallo también para dar una presentación atractiva y también un sabor diferente como son las acelgas. Y acá en combinación van a quedar muy buenos. Y ahora agregamos acá lo que es las acelgas. Vamos a agregar otro poco de aceite para que la acelga se fría, quede un poquito crocante. Y vamos a agregar un producto que tenemos acá, maravilloso. Que es un subproducto de la trufa. Está la trufa propiamente tal. Las trufas que en los mercados internacionales y que en forma nacional también se valoran mucho son las trufas pequeñas, redondas, perfectas, casi como del porte máximo de una pelota de golf. Esa es la trufa que siempre los cocineros de alto rango de estrellas Michelin exigen. Después estas otras sirven perfectamente para poder cortarlas, pero cuando son muy grandes ya no tienen la forma perfecta de que salga una lámina. Entonces en ese sentido empiezan a ser subproductos. No por ello es de menor calidad, a todo lo contrario. Es de muy buen sabor y de buena calidad, pero en el mercado desde el punto de vista estético no es tan apreciada. Entonces lo que se hace son diferentes productos. Como los que tenemos acá. Tenemos acá una tapenade con trufa. Después está la otra que es mantequilla clarificada con trufa. Y acá yo les quiero mostrar lo que tengo. Que esto es una mostaza, mostaza de Dijon, que está con trufa infusionada, con aceite de trufa. Aquí vamos a agregar una buena cucharada de mostaza con trufa. Maravilloso. Aquí tenemos un plato por supuesto simple, pero de lujo. Esa es la idea. Otro de los hongos que hoy día se utilizan mucho en Chile son los shiitake. Antiguamente llegaban todos deshidratados y hoy día se están produciendo. ¿Quieres saber dónde se producen en Chile? En la comunidad de Paredón. Acompáñenme a verlo cuando estuvimos ahí. Vengo a conocer el hongo shiitake, que es de origen japonés y que tiene la particularidad de ser muy beneficioso. Para la salud y un alto contenido valórico nutricional. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Mucho gusto. Cantando. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Está asustado. ¿Están esperando? Correcto. ¿Vamos a la producción? Vamos, permiso. Vamos a conocer el invernadero. ¿Y cómo parten ustedes con este mundo de los hongos y del shiitake específicamente? Nosotros partimos en el año 2015. Los dos con Hernán nos encontrábamos sin trabajo. Entonces la alternativa para trabajar los dos era irnos a trabajar en una ciudad más grande. Y nosotros no queríamos irnos de acá. Entonces decidimos gastar todos los ahorros que teníamos. Buscamos en internet, buscamos, buscamos qué podíamos hacer para emprender y no tener que salir de acá. Y llegamos a la producción de hongos comestibles. Y específicamente si nos vamos a la producción del hongo shiitake, ¿qué madera es la necesaria? Eucaliptus. Puede ser roble. Y el ideal es madera dura. Ya. Y acá lo que más tenemos es eucaliptus. Estos son palos que están de las primeras siempre, o sea, del año 2015. Y a simple vista no se aprecian mucho, pero por ejemplo aquí hay un hoyito. Ajá. Ahí. Después de poner la semilla en esos hoyitos que se hacen con un taladro, le ponemos la parafina. Esa es como nuestra protección de la semilla para que no se lo coman las hormigas. Es una semilla, una espora. Son esporas que vienen inoculadas en granos de trigo. Ahora, aquí nosotros vamos, ahí hay un tamaño, otro, este, y este es como el más grande. Sí. ¿Cuánto, por ejemplo, en tiempo? Ahí, ¿cuántos días tiene eso? A ver, hay distintos tiempos porque en invierno demoran mucho más por las temperaturas. Ah, no tiene tanto calor. Claro, entonces en invierno demoran como 10 días en salir así, en estar así. Sí, pero en verano a los 5 días ya están de esa manera. Y el que está así o así, en la mañana, en la noche ya está así. Ah, o sea, rápidamente. Sí, o sea, cuando nosotros tenemos esto lleno de palos en proceso de producción, tenemos que cosechar 3 veces al día. Ah, buenísimo. No es un proceso que tenga que estar siempre rotando. Obligatoriamente, así como cuando uno tiene una hueta que crecieron todo y hay que cosechar absolutamente todo. Ese es un beneficio que tiene la producción de este tipo de hongos, de esta manera. Bueno, eso y además que son súper ricos, el sabor es sumamente distinto al otro. Tienen unos dejos de repente que las primeras personas que lo consumen, no sé si usted comparte como a ajo. Sí. Tienen unos toques de así, es como medio ajo, como que esto fue salteado con ajo y no es así. No, no lo es. Son antitumorales, previenen el envejecimiento, tienen propiedades anticancerígenas, antioxidantes y pañeros. ¿Y papel lo sirve? No. No. Ya. Bueno, no podemos entonces. No, no. Oye, ¿y hay posibilidades de poder comerlo o no? Sí, hicimos una preparación. Ya, lo sigo entonces. Vamos. Ya, estamos en este lugar que más me gusta, que es comer. ¿Cómo los preparan siempre? Bueno, nosotros hemos hecho risotto, lo hemos hecho chapsuí con verduras, salteados, ensaladas, crudos. Y aquí los tenemos rellenos con pollo y queso. ¿Y puedo comer nada? Claro que sí. Impresionante lo esponjosos que son, a diferencia de los otros champiñones que son mucho más compactos. Sí. Y el sabor que tienen al apretarlo, ese toque de ajo es muy agradable. Sí, el sabor del ajo. No, de verdad, yo creo que este es un privilegio, un lujo, es maravilloso. Yo creo que lo mejor es comerlo, disfrutarlo. Y además que estamos súper contentos porque además de poder venderlo y venderlo bien, hemos podido ganar un proyecto para ampliar el invernadero con el doble de capacidad. Si estamos trabajando ahora con 1.500 palos, de aquí a marzo vamos a estar con 3.000 palos, así que va a ser mucho mejor la producción y mucho mejor la venta y todo lo que significa vender el chitaque. O sea, hay uno que gana un palo nomás y usted, 3.000 palos, yo creo que es el resultado. Oye, ¿yo me puedo llevar algunos para poder cocinar? Claro que sí. Buenísimo. Entonces nos vamos a quedar aquí disfrutando, comiendo al aire libre, que eso es lo que uno siempre busca en sabores ilímitos. Muchas gracias. Las metan en la mano entonces. Vamos. Aquí estoy machacando lo que son las papas para poder hacer nuestra preparación. ¿Y qué le pareció lo que son los hongos chitaque? Que es aromático, rico, sabroso y lo mejor que hoy día lo podemos encontrar fresco y no deshidratado como algunos años teníamos la única posibilidad. Ya, seguimos con nuestra receta. Aquí está. Vamos a sacar unas láminas de trufa. Vamos a poner esta cantidad aproximadamente. Esto es un rallador tradicional de trufa que tiene una hoja dentada, que tiene la particularidad de cortar muy bien lo que es la lámina de trufa y así las láminas de trufa quedan en la presentación y también salen todos los aromas que nosotros queremos rescatar. Vamos a agregar ahora unos trozos de mantequilla. Podemos usar mantequilla trufada también. En este caso la mantequilla nos va a ayudar a dar viscosidad a la preparación y también una textura muy atractiva. Y como tenemos un poquito de líquido, yo le agregué un poquito de agua. Logramos que se vaya espesando ese líquido gracias a la mantequilla que se empieza a derretir. Un poquito de sal, un poco de pimienta y mezclamos. Vamos a retirar del fuego. Vamos a disponer por acá. Vamos a disponer acá la sartén. Vamos a poner aceite. Y vamos a poner también un poquito de trufa. Acá. Así voy a tener el aceite que se infusione con trufa. Entonces todos los aromas naturales de la trufa salen a lo que es este líquido, que en este caso es el aceite. Y vamos a freír tres huellos. Esperamos a que se vaya formando. Entonces así va a quedar la trufa adherida a la clara. Así tenemos listos nuestros huevos. Vamos a agregar un poquito de sal. Por cantidad. Ahí tenemos la temperatura ya lista. Bajamos el fuego. Y ahora nos vamos inmediatamente a lo que es la presentación de nuestro plato de papas chancadas con acelga y con huevitos trufados. Ya tenemos las papas, tenemos los huevos ya fritos. Acá tenemos una plantita maravillosa que se llama la capuchina. O después la galán también, que le llaman a alguno. Vamos a disponer ahí. Vamos a poner el relleno. Lo que son las papas. Entonces ahora vamos a disponer los huevitos. Ahí. Otro por acá. Y un tercer huevito por acá. Y como hay trufa, le ponemos trufa. Aquí tenemos. Entonces está en lámina. Perfectamente en forma decorada la ponemos acá. Y así queda nuestro plato simple. Papas, acelga, huevos. Y por supuesto coronado con esta maravilla que es la trufa. Ahí tenemos una trufera maravillosa en donde nace este producto del fondo de la tierra. Y hoy día nosotros los cocineros y también el público alrededor del mundo lo disfruta. Y de verdad se vuelve loco porque el aroma es lo más importante de una buena trufa. Ahora vamos a degustar. Vamos a probar aquí. Voy a probar un poquito de papa. Voy a probar un poquito con trufa. Después voy a comer el huevo por supuesto. Si tienen la posibilidad de probar en algún momento trufa, háganlo. En toda su etapa. Ya sea trufa fresca como también todo lo que son los subproductos relacionados. Como siempre digo, un gran paisaje. Un excelente producto. Y por supuesto, una rica receta. En este especial hemos recordado nuestra visita a la señora María Otilia Cerda en Curacautín y el trabajo de Caterin y Hernán en torno a los hongos chitaque. Además de cocinar unas deliciosas papas trufadas. Los espero en un nuevo capítulo de Sabores Sin Límites. Sabores Sin Límites